Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx, la información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conocen segundos, todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx, nuestro periódico digital. Ingresa ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto. Mi nombre es Abel Martínez y enseguida la información más relevante de la jornada, aquí, en Tribunanoticias, en Facebook Live. Y vaya día en la autopista México-Puebla, habitantes de Santa Rita Tlahuapan, bloquearon por más de seis horas esta vía rápida, reclamando el pago de indemnización. Lo pedían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y finalmente se concluyó. Después de más de seis horas, ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan abrieron la circulación de la autopista México-Puebla después de las 14 horas de este jueves. Al menos 200 personas bloquearon desde las siete horas la autopista y la carretera federal México-Puebla a la altura del kilómetro 72 más 900. Los manifestantes exigían a la Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes el pago de la indemnización del uso de sus tierras para ampliar la vía rápida, una apropiación de hectáreas que se ejecutó en el año 2003. Los ejidatarios bloquearon ambos sentidos de la autopista, posteriormente también cerraron la circulación en la carretera libre. Policías federales acudieron al sitio e iniciaron el protocolo de diálogo con los quejosos y lograron que la circulación se normalizara en la carretera que no existe pago de peaje. En respuesta, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Aquino Limón, anunció que entregarán el cheque por indemnización a los afectados del ejido. En respuesta, Javier Aquino, delegado de la SCT en Puebla, anunció la entrega del cheque y pidió que no se hiciera este tipo de prácticas para presionar las autoridades. Es decir, habían hecho su elección en el ejido, pero no habían hecho su trámite ante el RAN, que era un requisito indispensable para poder acreditar que ellos son los representantes legales. Esto ocurrió hace unos días. Acto seguido, nosotros hemos manifestado ante el juez nuestra disposición de cumplir con la sentencia y finalmente él nos cita para el día de hoy a la 1 a 30 horas para cumplir con esa sentencia. Vamos a la Mixteca de Puebla, al municipio de Acatlán de Osorio, que ahora toma relevancia por el homicidio de dos agentes de Interpol a manos de un buscado delincuente. Un par de agentes mexicanos adscritos al Interpol murieron en Acatlán de Osorio durante un operativo para detener a un criminal buscado por homicidio en Nueva York. Los policías internacionales fueron agredidos cuando estaban a punto de detener a Orlando Orea Gutiérrez, que en el año 2012 fue responsable del delito en segundo grado perpetrado en contra de Michael Jones en el estado de Nueva York. Orea Gutiérrez cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional solicitada por la Corte del Estado de Nueva York y es buscado por la Oficina Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés. Los agentes del Interpol estaban adscritos en México a la Policía Federal Ministerial y la PGR giró instrucciones para dar seguimiento a los trabajos de investigación con la finalidad de ubicar al responsable del suceso. Todos estos hechos ocurrieron en el tristemente conocido Acatlán de Osorio, que apenas unas semanas atrás tomó notoriedad porque decenas de sus pobladores quemaron vivos a dos personas al acusarlas falsamente de raptar niños. Después de estos hechos lamentables, el gobernador de Puebla, José Antonio Galifayad, así como autoridades federales, en específico la Procuraduría General de la República, confirmó la detención de Orlando Orea, probable responsable de estos dos asesinatos. Vamos avanzando, por favor. Termine el conteo. Ahorita sí les doy una buena noticia dentro de todo lo que sucede. Quiero comentarles que ayer que hubo desgraciadamente el artero asesinato de dos elementos de Interpol en Acatlán, ya fue detenido el supuesto asesino hace algunos momentos. Entonces yo creo que eso, siempre resolviendo los temas, es importante comentárselos a ustedes antes que a nadie. Gracias, muchas gracias. Ahora le presento información que tiene que ver con la infraestructura en el Estado de Puebla. La administración del gobernador José Antonio Galifayad cerrará con más de 4.600 millones de pesos invertidos en 220 acciones que incluyen obra pública y carreteras en beneficio de los poblanos, informó el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Javier Alvisuri Moret, al reportar el avance de proyectos prioritarios. Indicó que tan solo en 2018, 1.231 millones de pesos se han destinado a obra pública y 828 millones para la rehabilitación y construcción de carreteras. Entramos en la recta final de septiembre, el mes patrio, y aún tenemos actividades cívicas. Este jueves se llevó a cabo el izamiento de bandera y ceremonia conmemorativa del 197 aniversario de la consumación de la Independencia de México, evento que fue encabezado por el alcalde de Puebla, Luis Van Serrato. Por su parte, Gustavo Espinosa, coordinador de regidores y presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda en el Cabildo de Puebla, recordó los hechos ocurridos hace casi dos siglos, en los cuales México logró su independencia y exhortó a los ciudadanos a seguir trabajando en ello. Ahora le presento información de seguridad pública. Una fuerte balacera en el municipio de Nopalucan de la Granja se registró la noche de este miércoles y provocó alarma entre los pobladores, quienes aseguran se trató de un enfrentamiento entre bandas dedicadas al robo de carga al tren. Cabe señalar que los hechos fueron captados en teléfonos celulares por algunos nopaltecos. Escuchemos un fragmento de esta balacera. ¡Cabe señalar que los hechos fueron captados en el municipio de Nopalucan de la Comisión de Patrimonio y la Comisión de Patrimonio de la Comisión de Patrimonio Y antes de irnos, en el estado de Puebla se hizo un reconocimiento relevante. El gobernador Antonio Galifayad entregó la clavis palafoxiana al dramaturgo Manuel Reigadas por su destacada trayectoria y valiosa aportación a la vida teatral del estado y del país. Al encabezar el homenaje, el mandatario de Puebla detalló que el actor, productor y director ha posicionado a la entidad en la escena nacional e internacional debido a que sus obras han trascendido incluso las barreras internacionales llegando a Estados Unidos y Francia. Hasta aquí la información, soy Abel Martínez y lo invito a que se mantenga informado en tribunanoticias.mx, nuestro portal de casa y por supuesto, navegue en nuestras redes sociales. Es momento de que vivas la experiencia multimedia tribunanoticias.mx La información llevada a las plataformas Radio, Internet y Video Conocen segundos todo lo que sucede tribunanoticias.mx Nuestro periódico digital Ingresa ya Ingresa ya Aún ¡Gracias!